Camarón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres? Con salsita y con limón Cuando vamos a la playa, llevo mi botella de ron También llevo mi guitarra, pa' alegrar el corazón Ahí tengo mi veragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres? Con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi veragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy A ver la cadera Camarón, pelo, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres? Con salsita y con limón Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a pescar Ahí tengo mi veragua, muy cerquita del palmar Pronto voy a estar en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres? Con salsita y con limón Camarón, pelo, ¿tú quieres? Camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, ¿prefieres? Con salsita y con limón ¡Se acabó!